Con el permiso del pueblo de México, compañeras y compañeros diputados, el presupuesto es el acuerdo político más grande e importante de cualquier nación. En él se cristaliza el proyecto de nación que se impulsa y las prioridades que se definen. El presupuesto representa el cúmulo de intereses que convergen en una orientación común y responde a una correlación de fuerzas. No sólo en el seno del Poder Supremo del Estado, que es conferido a quienes por la vía del voto fueron elegidos, sino también de los múltiples colectivos que a lo largo y ancho del país buscan una mejoría en el bienestar de sus comunidades. Por ello, su discusión genera múltiples expresiones. Sobre todo, se genera la resistencia de aquellos que al amparo del poder disponían de las rentas públicas para el provecho propio y de sus allegados. Hoy el presupuesto es una herramienta que busca con total legitimidad hacer realidad que por el bien de todos, primero los pobres. Nuestra responsabilidad con el pueblo de México es el de informar con veracidad los cambios que estamos por aprobar. No el utilizar esta máxima tribuna del país para propagar falsedades, porque si algo queda patente con la oposición es que sólo buscan tergiversar la información con el propósito de alarmar a la gente. Les interesa más el protagonismo mediático que el de informar y proponer cosas realistas. Claro que hay pendientes importantes sobre los que debemos trabajar. Hay luchas históricas que nosotros hemos acompañado por más de cuatro décadas y estamos ciertos que hay mucho por hacer. Nosotros no caemos en el triunfalismo, somos realistas. Tenemos clara que la pandemia representa el reto más grande en al menos 100 años. No sólo para nuestro país, sino para el mundo entero. Tenemos claridad que el presupuesto con el que contamos es 5% en términos reales, inferior al que se tuvo en el año 2016. De ese tamaño es la restricción a la que nos enfrentamos. Más de un billón de pesos debe destinarse exclusivamente al pago de pensiones, es decir, el 16% del presupuesto federal no puede ser utilizado para otro fin y ello no incluye la pensión del bienestar. Además, lo que se transfiera a las entidades federativas, sólo por participaciones y aportaciones, asciende a cerca de 1.7 billones de pesos. Representa el 27% del presupuesto federal o, en otras palabras, representa el 47% de todos los ingresos tributarios de la federación. Con estos datos duros, ¿cómo esperan que se tome con seriedad las propuestas legítimas de diversos gobernadores si su principal argumento es una verdad a medias? Han construido una narrativa sólo sobre el mecanismo de distribución del Fondo General de Participaciones que están en la Ley de Coordinación Fiscal y han intentado decir que todos los recursos que se les transfieren por ley se ciñen a la misma lógica. Tomar como ciertas estas argumentaciones sólo nos va a llevar a una discusión estéril. No porque no sea necesario reformar nuestra Ley de Coordinación Fiscal, sino porque hacerlo implica ir a modificar cerca de 20 fondos, no sólo uno, como mañosamente intentan implantar en la discusión pública. El reto que tenemos frente a nosotros es igual de colosal que nuestra vocación por concretar la Cuarta Transformación que impulsa el Presidente de la República y de la cual somos parte esencial. Las y los diputados de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo somos hombres y mujeres conscientes y autocríticos de la situación por la que atravesamos. Pertenecemos a un partido que construye su participación política como un medio para transformar y poner al servicio del pueblo el poder del Estado. Apoyamos el presente proyecto de presupuesto porque es el mejor presupuesto posible en función de las restricciones que enfrentamos. 54% del presupuesto federal se destina al pago de pensiones, del costo financiero de la deuda y para el pago de participaciones y aportaciones a las entidades. Y aún con estas restricciones, el Presupuesto 2021 sí ayuda y beneficia a los mexicanos porque permite atender a los más necesitados, así como impulsar a las pequeñas y medianas empresas, como sabemos, son las que generan mayor empleo y mayor bienestar para la población. Por ello, respaldamos al 100% el incremento del 9.2% en términos reales del presupuesto de la Secretaría de Salud para el ejercicio fiscal 2021. La Sedena y la Secretaría de Salud son las únicas dependencias a las que se les autoriza la creación de nuevas plazas. Para la Sedena se destinarán 1.040 millones de pesos y para la Secretaría de Salud más de 6.566 millones de pesos. Claro que se entienden las prioridades y necesidades del país. Y a diferencia de lo que con gran elocuencia reclaman varios de mis compañeros, sí hay apoyos identificables para atender a las micro y pequeñas empresas. Para ello, en la Secretaría de Economía se crea el Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares con 1.600 millones de pesos y se mantiene el Programa de Microcréditos para el Bienestar con 1.500 millones de pesos. Además, el presupuesto 2021, por primera vez en muchos años, trae una inversión pública mayor en términos nominales a la que vamos a pagar por concepto del costo financiero de la deuda. Si no pueden reconocer ello, entonces nunca vamos a poder construir una agenda mínima en función de nuestras coincidencias. Y claro que la austeridad está siendo aplicada en el gobierno actual. Para muestra, la Presidencia de la República en el año 2014 ejerció 3.525 millones de pesos. 1.325 millones de pesos más de lo aprobado por esta Cámara. Y ahora, para el 2021, se propone un presupuesto de sólo 805 millones de pesos. Es decir, 83% menos en términos reales que el ejercido 2014. Por ejemplo, en la Secretaría de la Función Pública, que en el 2008 ejerció más de 2.649 millones de pesos, hoy la Secretaría de la Función Pública ejercerá 69% menos en términos reales. Hoy el presupuesto está a disposición de la gente. Por ello, no hay duda de que los 19 programas presupuestales con orientación social que suman más de 336 mil millones 631 mil pesos y los 11 proyectos de infraestructura por más de 103 mil 37 millones de pesos constituyen las prioridades del gasto del gobierno para el 2021. Están en la dirección correcta. Y a diferencia de lo que señalan compañeras y compañeros diputados, el presupuesto 2021 es el presupuesto que mayor proporción destina para la función de desarrollo social, 63% del presupuesto. Por todas estas consideraciones y porque estamos ciertos que la cuarta transformación se está materializando, apoyamos en lo general el proyecto de presupuestos de egresos para el ejercicio 2021. Que se escuche fuerte y claro, la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo está al 100% con el presidente de la República y con nuestra nación y al 200% con nuestro pueblo. Somos la verdadera izquierda de México, la locomotora ideológica de la Cuarta Transformación, el aliado más aguerrido de los más desfavorecidos y los representantes populares más comprometidos con un cambio verdadero. Por ello, siempre estaremos a favor de cualquier medida que beneficie a la población mexicana. Y nunca, escúchenlo bien, nunca vamos a votar a favor de algo que atente contra el pueblo de México. No más el presupuesto como herramienta de gobernanza y de gobernabilidad. No más el presupuesto para los moches. No más el despilfarro. Vamos en la ruta correcta, en la Cuarta Transformación. ¡Que viva México! ¡Viva!